Y que tal amigos de Tatanka Vlogs, el día de hoy vamos a preparar unas ricas costillitas y es para la cena de navidad Estamos ayudándole a Denisa que me está ahí grabando Hola, 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 hola Bien, este, pues vamos a necesitar pues las costillas o lomo, también se puede hacerse de la misma manera Le vamos a necesitar dos cebollitas, ahorita las vamos a picar Una cabeza de ajo, también ahorita las vamos a limpiar Y sal, eso es todo lo que vamos a necesitar Ahora también aquí la fórmula mágica, pero esto se pone al final Es pimienta con ajo Y pues mientras en lo que esperamos que el horno ya se está calentando Vamos a ir picando también la fruta para ayudar a hacer un rico ponchicito Ahí tenemos nuestros ingredientes, piloncillo, guayaba, tejocotes, manzana y canela Así es que, pues síganme, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver Y los ingredientes que vamos a necesitar son de 5 a 7 kilos de costilla de cerdo Dos cebollas grandes, una cabeza de ajo Dos kilos de papa cambray, sal de grano y dos litros de refresco Y hay que calentar nuestro horno aproximadamente 200 grados Vale y vamos a empezar, vamos a limpiar nuestra cebollita Ya los vamos a poner los cómodos Vamos a limpiar la cebollita Vamos a echarla a la licuadora Entonces si no, amigos, lo vamos a usar a partir Un besito Eso va para la licuadora Y también vamos a limpiar los ajos Aprovecho este video para decirle a la felicidad que la quiero mucho Dos cebollitas completas Y esta cabeza de ajo Vamos a pelarla Ah, bueno, también he visto que hay un tip donde pones así un fasquito Y chuchuchuchuchuchuchuchu Adentro de este frasco de vidrio Y vamos a empezar a quitar Se pelan rápido, pero pues ahorita no puedo experimentar Más adelante voy a hacer ese experimento en un videíto Denle like y comenten si quieren que haga ese videíto de cómo limpiar los ajos más rápido ¿Puedenme su tip? Díganme cómo es que logro Yo los limpio y me moro así a manita Las suelitas y para mí es un poquito tardado Pues bueno, vamos a ver Uno Venga No sean malos, producción, ayúdenme Producción Producción Es cierto Ahí van los ojos A mí siempre me gusta cocinar No siempre puedo hacerlo Porque pues bueno, estoy trabajando Pero así en las cenas Me gusta ayudar a ella Denizita Me dice Cuando llego estoy Tengo un poquito de tiempo Le digo ¿En qué te ayudo? Ella me dice Pues no te limpian los kilomates O hasta la salsita O alguna cosa Este Es que no están aquí Pero Denizita Tiene muy buen sazón Y esta receta ¿Quién nos la dio Denizita? ¿Esta quién? Tu mamá Exacto Mi mamita Pues bueno Un saludo hasta el cielo Mami Muy rico siempre estaría Riquísimo Seguimos colándolo Esta receta de mi mamá Riquísima En el lomo Y Ay Se me suena A nos están saludando A nos están haciendo cola Bueno Ahí está A estas costillitas Se les echa también La papita cambray O A mí me gustan de las dos Entonces vamos a echarle Papita cambray Y papá de esta Tenemos problemas con el audio No se preocupe A mí en lo particular Me gusta mucho el ajo Me encanta el ajo frito Y también me gusta mucho la cebolla Hay muchas personas que no les gusta Y yo creo que por eso también Me crece muy rápido Las uñas y el cabello Dicen que es muy buena Entonces Yo creo que sí Porque El cabello me lo corto casi Pues como Cada 15 días Y las uñas Me las tengo que estar cortando Cada semana Pues bueno Ya está aquí Ya están empanaditos Los dientes de ajo Vamos a echarlo aquí Y vamos a echarle Un poquito de agua Vamos a echarle De ahí Un poquito de sal de una vez Después también le vamos a comer Sal a la carne ¿Qué más lleva de mi cita? Nada más Nada más Eso es todo Para molerlo Vale Apáñeme Y entonces ya Con la ventaja de la edición Ya fuimos a moler Nuestra cebolla con ajo Y vamos a Vertírsela directamente A la carne Y pues bueno Antes de vertírsela Tenemos que Matarle unos pequeños Piquetitos a la carne Esta parte de aquí Para que se marine bien Vamos a marinar bien la carne Vale Vamos a dejar ¿Qué? Vamos a dejar ¿Qué? Vamos a dejar ¿Cuánto tiempo reposando ahí? De marinando Dos horitas Dos horas A la que pues bueno Se impregne de la cebolla y el ajo Y después también vamos a echarle Un poco de cebollita Unas cebollitas ahí Papitas Y sal Esto es todo Ahorita lo vamos a tapar Y se va para el horno ¿Vale? Sí bueno Y déjenme también les digo Que pues bueno Si ven mi casa Tiene muchas plantas Y todos los residuos orgánicos Vegetales Y este Bueno Orgánicos Los echamos a las plantas Ahí preparo Hecho el pasto Y residuos Y los alimentos Y hacemos una composta Que más adelante Les daré un video Pero déjenme Lo que se marina Nuestra Nuestra carne Voy a darle una lavadita A la tabla Y al cuchillo Porque vamos a preparar La fruta para el rico poche Vamos a ver Voy a lavarlo Amigos Si precisan Lo que estamos haciendo Las cosas Vamos a echarle Un poquito de sal Para ya meterlo anónimo Tenemos que taparla Con nuestro aluminio De la marca Que ustedes quieran A mi me gusta La sal de grano A ver Tenemos un tapito Ahorita ya vamos A taparlo Vamos a sellar Nuestro aluminio Ahorita todavía no tienen Ni las ropas Oye Oye Porque vamos a Meter Esto al horno Ahorita tenemos que hacer Las brasas Las tenemos que hacer A un lado ¿Vale? Entonces Vamos a ayudarnos Véngase Bueno Y ya es hora De meter Las costillitas Al horno Entonces Si ven Allá están las brasas Aquí vamos a hacer Vamos a ayudarnos Con una palita Para hacer las brasas A un lado Miren Si ven Oh se ve Me encanta Como se ve ahí El fuego ¿Vale? Lo voy a hacer Hacia un lado Se siente calientísimo Nada más porque no Hasta allá se siente calor Bueno Para que no se queme Por debajo Esto está calientísimo Dependiendo de lo que Queramos hacer Realmente Por ejemplo Hemos hecho Pizza Hemos horneado Y algunas veces Se nos han quemado Un poquito Porque vamos aprendiendo Poco a poco Lo que he descubierto Ahorita Que bueno Así está caliente Tenemos que ponerle Otros ladrillos Para que no se queme Por abajo la carne En el caso del horno Cuando hacemos la pizza Si la ponemos Como que directo Y está rapidísimo La pizza Como en cuestión De cinco minutitos Pero este va a estar Mucho tiempo Entonces Vamos a ponerle Unos ladrillitos Para ayudarlos Para que no se queme Yo sé que Algunos de los que Nos están viendo Pues no tienen Algún horno De piedra O de ladrillo Lo hacen en el horno De la casa Ahí es más controlada La temperatura Y ya Ya saben el tiempo Este Vamos a estar Aquí en el horno Como cuánto tiempo Como dos horas Como dos horitas De todos modos Dentro de una hora Vamos a estarlo sacando Para ver cómo se va viendo Y también vamos a echarle Las papitas Vale Listo está Acá Y ya vamos a meterlo Sí, pues bueno Algunas veces También me ayudó Bueno, más al ratito Sí lo voy a hacer Con unos guantes Eres spartan Eres spartan Entiendes amigo Soy spartan Y además soy tatanca Caliente Se siente calientito Bien rico Así lo dejamos Y ahora sí Ya es hora de Cerrar la puertita Y pues bueno Aquí tiene el termómetro Que se va a ir Va a ir chicando la temperatura A ver a cuánto está Nuestro horno Sube de voladísima Ya está ahí Calentando el agua Así es amigos Ahí cuéntenme Díganle Escríbanme Si les está gustando Este videíto O qué les gustaría Que grabáramos ¿Sí? Sigamos Sigamos Hay mucho que decir Allá en la cocina Ya se están apurando Están haciendo ensalada De manzana Espagueti Y otras cositas Ahí Ahora sí Vamos a echarle Mientras en lo que se hornea Allá Se va calentando Cocinando Nuestras costillitas de cerdo Vamos a echarle la canela Bien Y cosas Cosas que pasan En navidad En navidad De año nuevo Hace un rato Se fue la luz Entonces Como que va Regresa A ver si al rato Tenemos luz Bueno Ahorita estamos horneando Y realmente Y realmente esta comida Nos la vamos a llevar A la casa de mis suegros Allá donde pasamos el 24 Y el 31 Siempre aquí en la casa Igual Coméntenme Ustedes Así que vamos a ver Vamos a ayudarnos Con una palita Que uso Y ahora es un trapito Porque si ha de estar Bastante Bien No hay tiempo Tiene que salir Exactamente A las 5.38 Riz No Sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quiten los guantes! ¡Ay huele riquísimo! ¡Ya desde aquí ya se ve! ¡Riquísimo! Huele riquísimo Y miren ya Aquí ya se está Esto ya Qué rico está Huele riquísimo En serio Qué bueno Bueno Riquísimo Qué mal Qué mal Que no están aquí Porque huele riquísimo esto Este Bueno Vamos a darle vuelta Porque ya se está como que Quemando de este ladito Vamos a Vamos a darle vuelta Está bien pesado ¿Y cuántos kilos fueron Denizita? Siete ¿Siete kilos? Bueno ¿Me sientes? Es riquísimo Vamos a ver Ah ya se van a hacer aquí Las costillas Claro Ustedes pueden ser Hacer un poquito más O un poquito menos Dependiendo cuántos sean Ahí en la familia Nosotros vamos a compartir Como ya les dije Con la familia de Con mis suegros Y ahí ya en total ¿Cuántos somos? Como veinte Ajá Entonces Nosotros llevamos Este guisado Y lo que va a llevar Denizita Que es espagueti Ensalada De manzana Y otras cositas Pero bueno Ustedes ya hacen el cálculo Ya harán Más o menos Nosotros vamos a compartir esto Pero les repito Esta receta De mi mamá Y vamos a Este Que se la pasó A Denizita Mi mujer Entonces ahora sí Vamos a poner Las papitas Miren Estas Como era una papota Muy grandota Las hice Como en rodajas Se vean Ahorita Estas las ponemos Al final Vamos a esparcir Papitas de un lado Las cambray de otro Ay huele riquísimo Me encanta el ajo Y esto tiene mucho ajo Y mucha cebolla A la mayoría Les gusta El sabor De las papitas Está riquísimo Dejan la carne A un lado Y se comen Las papas Se comen Por cierto Ayer fue La boda De Rosalba Y de Lalo Los primos De Deniz Primos de nosotros Y este Estaba riquísimo Ahí en la comida Que nos dieron Yo creo que Por eso dije Vamos a hacerlo También en estas rodajas De ahí En copia de Israel Saludos Receta secreta Que a mí Casi Ya no me gusta Tomar Un refresco Que es Todos ustedes Lo conocen Pues bueno Este ya Que es un refresco Que es Negrito Y es de cola Aquí está Es el rojo Esto Pues bueno Receta de idioma Tiene que ir así Todo Denizita ¿Verdad? Ajá Este le da Un saborcito Como Como que Ablanda la carne Como que Dulcecito Le hemos probado Sin este refresco Y no sabe igual Así es que Si le echamos Le tenemos que echar Esto Vamos a Leer un poquito Más de sale Necesita Porque la papa Absorbe mucho La sal ¿Verdad? Exacto También cuando les digo Que La que me enseñó A cocinar Ahí mi mamá Me decía Ponte a hacer esto Ponte a hacer la sal Pau Échale Cuando me quedaba salada Algún guisado Me decía Échale una papa Y absorbe La salada Entonces bueno Ese pequeño tipo Vale Vamos a taparlo Otra vez Y va para el horno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ajá ¿Cómo ves De mi citación Se está quedando ¿No? Sí Huele riquísimo Huele muy rico ¿Qué pasó aquí? Como que me falló Vamos a poner Otro cachito De aluminio Como que me quedó abierto Estamos en aluminio Y no sé si vieron Hace ratito Pero aquí le subimos Aquí Y acá Eso lo vi en un video De 10 cosas Cosas interesantes Que a veces usamos mal Las cosas Pues bueno Vean Ya quedó ahí Vamos a ponerlo acá Siempre cuando se hornea Con leña Tiene otro saborcito rico Dependiendo de la madera Con la que horneamos Y el aluminio Se le pone Para que no le caiga Ahí como que Toda la ceniza Vamos otra vez Al horno Ya ha pasado Un buen tiempecito Ya huele riquísimo ¿Qué tal tenisita? ¿Cómo huele? No, ya huele rico Rico, ¿verdad? Entonces vamos a ver Nuevamente ¿Cómo van? Ahí está Lo empezó ¿Qué es eso? Oye ¿Qué tal? La verdad Sí La verdad U la la ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál? 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 Dice a ver esta calucha jajaja nooooooo jajaja uuuu aaa me queme a ver a ver mmmmm mmmmm como que esta un poco durita pero esta riquisima como que tienes ninguna bueno le vamos a echar un poquito de sazonador de pimienta con ajo mas todavía mas es una marca no se si lo puedo decir o no pero mejor no la dijo entonces le echamos patin asi no que yo asi asi ok ya lo revisamos hace unos 10 minutitos y dijimos ya le faltan 10 minutitos asi vengan si vamos a ver ya como quedo ya el ultimo ya 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 con ajo y cebollita y unas patatas cancay si les gustó el video no se olviden de darle like que se compartan y feliz navidad a todos y a todos a comer y además también hicimos el ponchecito un poco y adiós